Chiquitistas, ¿cómo están? Ay, yo estoy bien, bien, bien emocionada porque les voy a enseñar a hacer en este video un adorno navideño que no puede faltar este año en nuestras casas. ¿Han visto estas bolas hermosas que son de cristal, de vidrio y quejitas y sueltan muchísima nieve? Bueno, pues a mí me fascinan y en este video les voy a enseñar una manera bien facilita, bien rápida y sobre todo económica para hacer una. Solo necesitan un frasco de mermelada o un frasco de comida para bebé. Y mira qué bonito queda, yo la hice de Elsa. ¿Quieres ver cómo? Pues vamos a ver este video. Pues aquí va lo que necesitas, un frasco de vidrio, un poco de silicón caliente, algunos brillitos, diamantina o decoraciones pequeñitas que tengas y ¡ay! ¡Mi compra del año! Yo compré este, este juguete de Elsa de Frozen porque se me hizo genial para esta idea. Tú puedes tener algún juguete viejito para utilizar en este adorno o puedes también utilizar algún adorno navideño que tenga tu mamá por ahí, nada más pidele permiso. Y pues mira, lo que vamos a hacer es medir el personaje que vas a utilizar en el frasco. Tienes que checar que sí quepa súper súper bien. Yo por ejemplo tenía estos dos tamaños y en los dos cabía súper bien Elsa, nada más que en uno se veía como más más grande que es en este en el frasco pequeño y me gustó mucho. Pero en el otro también se vería genial que es el frasco más grandecito de mermelada. Y ve, también se vería genial. Entonces las dos opciones pueden resultar muy buenas. Lo que vamos a hacer es pegar el personaje, en este caso Elsa, con un poquito de silicón caliente y lo vamos a pegar en la tapa, justo como lo estás viendo. Estoy poniendo un poquito en su vestido y en los pies para que quede bien, bien, bien fija y no se vaya a mover y no vaya a salir volando Elsa. Y pues bueno, le vamos a dejar un poquito de lado a Elsa y en el frasco vamos a colocar todos los brillitos que tengas. Yo tenía muchísimos porque pues son todos los que utilizo para las uñas, así que le puse un poco de todos. Creo que exageré un poco, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo queda. Y le coloqué un poco de aceite para bebé porque se me hizo que era buena idea para que los brillos bajaran más lentamente. Entonces le puse solamente una pequeña cantidad de aceite para bebé y lo demás lo rellené con agua. Mira, agua normal de la llave. Y listo, ahora sí, ya llené el frasco. Luego me encontré más decoración y dije, se la voy a poner. Se debe ver genial. Entonces yo le puse un poquito de más decoración que tenía por ahí, unas estrellas, unas florecitas. Estas estaban hermosas, eran unas estrellitas pequeñitas, un poco de caviar también. Ay, me sentía como bruja haciendo su pusiva. Vean, de hecho se veía como rara la mezcla, pero pues dije, se va a ver súper, súper, súper padre. Y entonces ya nada más lo que hice fue mezclarlo un poco para que se integrara. Esto lo hice con un palito de madera. Tú lo vas a hacer con cualquier palito que tengas por ahí, una pluma, incluso un lápiz. Y listo. Ya que tenía lista mi mezcla, pues para sellar este frasco, le puse un poco del silicón caliente en la tapa y ahora sí metí a Elsa. ¿Qué es eso? ¿Por hacerte clase y ponerle tanta cosa? ¡Ay, no te procedes! ¡Qué horror! No me quedó nadita, 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 mía pobrecita de mi Elsa. Pero pues bueno, no me rendí y decidí volverlo a intentar, pero ahora sin aceite y solamente con agua. Hice exactamente lo mismo. Pegué a Elsa en la tapa, le puse ahora sí menos decoración, porque en el otro sí me pasé, la verdad es que le puse muchísima. Aquí nada más le puse poquita y lo llené todo, todo, todo de agua. Igual lo mezclé para que se integraran todas las chunchitas de decoración y le puse el silicón caliente a la tapa. Y ahora sí, ahora sí me quedó creartista, sí quedó genial, me encantó. Espero que ustedes también. Y pues así es como quedó mi frasco de cristal con nieve. Quedó hermoso, a mí me encantó. Tú puedes poner al personaje que tú quieras, un mono de nieve, un santa, puedes poner a Olaf, puedes poner a Elsa. ¿Quién se te ocurra? Se me hace un detalle súper padre para pasar el tiempo con tus amigos a hacer este tipo de cositas y también, ¿por qué no? Como regalo para algún amigo que tengas muy especial. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. ¡Gracias, chicas! ¡Bye!